El Gobierno Nacional ha ampliado el periodo de emergencia sanitaria, periodo que cubrirá hasta el 30 de noviembre del año 2021. Dentro de los favores que brinda esta ampliación de la norma, está la ampliación de la cobertura de activo por emergencia para aquellas personas que estando en el régimen contributivo han perdido el empleo y que no ganando más allá de un salario mínimo legal vigente pueden permanecer en el régimen contributivo. Vuelvo y repito, esto se prolongará hasta el 30 de noviembre. ¿Cuáles son los beneficios? Tendrá derecho la persona y sus beneficiarios a todos los servicios de salud exceptuando aquellos ligados a los esquemas de promoción y prevención. No se tiene derecho a la licencia de maternidad, tampoco se tendrá derecho a las incapacidades médicas, pero se pueden abordar todas las patologías, incluidas las de manejo quirúrgico, dentro de este periodo continuando como afiliado de la EPS del contributivo donde previamente se estaba inscrito. De tal manera, invitamos a las personas para que hagan todo el proceso de solicitud de la encuesta SISBEN 4, que es una encuesta que permitirá clasificarlo para determinar el derecho a permanecer posteriormente como beneficiario del régimen subsidiado. De tal forma que, consultando las páginas de la Alcaldía, podremos encontrar la ruta para poder inscribirse y solicitar esta encuesta SISBEN 4. ¡Gracias!